Es realmente difícil reunir en un mismo evento a tantos artistas de talla nacional e internacional como Elton John, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rafael, Miguel Poveda, Juanes y El Barrio. Esto solo lo puede conseguir Universal. Premio El Suplemento al evento del año para Universal Music Festival. Entregan el galardón Don Antonio Queijeiro, director del suplemento, y Don Pablo Suñer, gerente del suplemento. Lo recoge el señor Don Narcís Rebollo, presidente de Universal Music España y Portugal. ¡Suscríbete al canal! Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Buenas noches. Muchas gracias a la organización. Gracias y felicitar sobre todo a todos los premiados. No os preocupéis, seré muy breve. Sé que ya tenéis todos un poco de hambre. Solo deciros que arrancamos el año pasado esta aventura del Universal Music Festival con un padrino de honor que fue Sirelton John. Y el objetivo del festival realmente era reunir a una serie de artistas para realizar unas noches mágicas, únicas e irrepetibles en un marco incomparables en un marco incomparable como es el marco del Teatro Real. El Teatro Real, que este año celebra su bicentenario por primera vez del año pasado, abrió sus puertas a un festival de música popular donde conseguimos juntar figuras de primer nivel internacional y nacional del mundo del pop, del rock, del flamenco y del jazz. Este año ya habéis visto de alguna manera en el vídeo parte de lo que van a ser las actuaciones del festival de este verano. Animaros si os apetece venir. Quedan muy poquitas entradas, pero todavía quedan algunas. Y el año que viene habrá muchas más sorpresas que ya os iremos anunciando. Pero bueno, una de ellas seguro que será Antonio Lozco que vamos a contar con él para el año que viene. Muchas gracias.